Y hola chicos, ya estoy en un nuevo video, ya sé que es lo que estarán pensando Ángel, ¿puedes un video hoy? No sé si es ayer, no sé cuándo lo voy a subir Bueno, hice un video hace poco y ya está subiendo el otro video Bueno, en el video pasado subí el episodio 2 de esta hermosa serie Espero que la hayan visto al final Y sí, me gusta hacer esto, pero les daré la explicación Mundo a Holote, el primer episodio fue un viernes Y yo dije, voy a subirlo los viernes Pero yo vengo a hacer un domingo el video Y como tuve este dato este día, dije, bueno, hay que subirlo Para que me espero hasta el viernes Así que me lo hice y, eh, y este, y ya Y, pero no pude subirlo cuando ayer O sea, no lo pude subir ayer, que fue el día del padre Sí, cuando subí el episodio, cuando hice el episodio 2 No, no podía Porque era el día del padre Y no, no está, no es que dijera Ah, pues estoy ocupado o algo así No, es que no tenía espacio Bueno, no tenía cómo hacerlo Así que lo quise subir Pero no pude Ahora estoy haciendo este episodio el lunes Y sí, el capítulo anterior Vieron que yo decía No, pues el lunes, hoy es lunes No sé qué tanto Es que me equivoqué Y no sabía qué día era Estoy muy bruto Nada más les digo Estoy muy bruto Por eso es que estoy así Ya sé, no me digan nada Y sí Les voy a resumir un poco qué es lo que pasó Mientras no estaba Ustedes no me digan Bueno, yo estaba deambulando como loco Hasta encontrar carbón Pero entre este lugar Otra vez este aldeano Este aldeano Ven, ven Este aldeano Este es atrás de mí Era un niño Les juro Era una noche Y creo que fue el único aldeano que sí sobrevivió Que no tuve que ponerlo en creativo Sí Me puse en creativo Pero fue por una buena causa O sea, no digan Ay, que soy Ángel eres un tramposo No, yo no soy tramposo Y Uy, mira Y ya Por eso Es que Bueno Es que sigamos Y ya Por eso Tengo que estar Y si ven esto roto Es porque Ay, mamá Que voy a hacer un poco de Mi espada de Ay, no pasa esto No, miren Por esto no puedo dormir Porque tengo que ir cuidándolos Y tú, tú, tú Las armadas de oro Estas 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 Como yo Si Yo 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 Me parecen así Pero Me parecen en diamante Y me pongo feliz No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No tengo que pegar con esto Pero Tengo que pegar con esto Tengo espada ahí Ah, sí Ah, sí Hice más A iron golem Pero solo veo uno Es que el otro se lo mató Según aquí Han muerto muchos conejos Pero yo no sé por qué Hice un poco de intercambio también No les dije No tengo madera No tengo madera Sí Tengo madera Hay que hacerse como dos espadas Dos estarían bien Ni que hice Ok, vamos 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 Es que no Lo saldió No se importa Me morí pero y todas mis cosas Sí, se acuerdan Necesitas otra armadura Es que esta cosa no sirve La deja viesta La deja viesta ¿Para qué se hace otro? Mira que mala ¿Qué pasó? Ay no Ya había arreglado esta cosa Ay, dios Los zombies Lo lamento Tendré que hacerlo No es que quiera manito Es que tengo que matarlos Porque Yo también Yo recuerdo que Mientras ustedes no veían Te vino un apocalipsis zombie Se los juro Me mataron muchas veces Y tuve que hacer Muuuchos reajes Son los que cazan A los conejos ¿Verdad? Sí, eso explica Muchas cosas Un momento Que eso me pongo La imporidad Un flecha Bien, eso me sirve un día Ah, también Eso es lo de hielo Que estaba intentando Hacer un Hacer bien Difícil No tiene que hacer Nerva Inclativa No hay tantos Me van a pegar Y me da Para pegar Y me da Y Vamos Vamos Empezando el video Y ya Están matando Y Se larga la noche Y tengo que proteger Los aldeanos No voy a hacer Los aldeanos Pederasta Pedófilo Perdón No voy a hacer No voy a hacer Que me vas a morir No voy a hacer La noche No voy a hacer No voy a hacer Está abierta Esa puerta Veo que no hay para Aquí está Vamos Vamos a darle No puede ser No, no, no Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Ok, listo Así le doy Así le doy Así le doy Ahí está Así le doy Así le doy Vamos Vamos Me voy a comer Me voy a comer Y ya tengo Mucha experiencia Zombies Maldito Ustedes ¿Qué hacen aquí? Zombies Arrea No sé qué tanto No voy a hacer aquí Me casa Me casa Me casa Me casa No, no Me casa 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 Todavía no son ni asesinado a Angel No, no me digas Ay, no tengo mi Ay, ya no sé cómo salirme de aquí Hay que ser minero, me cae Minero, ahora sí Me tengo que equipar antes de que me vaya a putear a los zombies Porque me van a cargar Hay que estar esto Vamos a ver Vamos a ver sí 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 Y aquí me han matado Perdón Quítalo, gato No me voy a enfrentar a ti No me voy a enfrentar a ti, Enderman Que no No puede ser No pasen más de 5 segundos porque vale madre 1, 2, 3, 4 Ya se me perdió Ok Yo creo que hubiera hecho eso desde antes para que se murieran No va a estar ¿Dónde me morí? Perdón, me morí Que no me acuerdo Por aquí me morí No puedo morir, tengo que estar muriendo a cada rato Falta mi ítem Como No necesito un segundo capítulo No, ya terminé Uy, gracias Ok Como que se sirve esa iron Dios Ah, perdón Debo mantener Debo encontrar Por aquí me cae Ay, es cierto que los deje atrapados Ya puede salir, señor También yo lo hice Pero se ve mejor Eh, es que mi lo que era Si funcionan Me cae Si funcionan Ok Puede salir, señor No se preocupe Si, si, si Ajá A ver No se que mal Tiene jardín Ay No, no, no La quiero Tengo perlas Tengo perlas Tengo perlas Tengo perlas Voy a mi casa Tengo perlas Tengo un bloque de tierra No tengo nada de tierra Ah, mira Un bosquecito Ok, eso es muy extraño Hasta para mi Mira Ah, las antorchas Yo se las puse Ya que me acuerdo Bueno Los voy a Por aquí Cuando necesite Pues Fíjate Me van a ver feo Pero si Ya Pase de árboles Aquí No me acuerdo Como que no estaba muy divertido este episodio Hay que hacer algo porque ya casi son 16 minutos Y No creo que youtube me deje hacer más de O algo así No me acuerdo Al principio cuando tenía poco No me dejaba tener más de 15 minutos Y ahora no sé No tengo tierra Genial Tengo tierra No tengo cero No como la camina Lo he estado comiendo todo el mundo No tengo cargo así tengo ah pues ahora si ya no se ni que hacer esta muy chiquita esta voy a necesitar esto y esto voy a hacer un poco mas grande mi casa y porque? porque puedo a ver aqui ok tendré que hacer losas no tendré que hacer esas losas no las pongo en casa ok si lo se yo tambien pienso lo mismo de que este episodio esta un poco aburrido porque literalmente me la paso matando su mano y eso a nadie le atrae no tengo muchos suscriptores asi que debo a empezar a dejar de hacer mis tonterias no se dan cuenta como que creo que el video ya esta para darlo un poco mas de tiempo ya no tengo que hacer el truco se me la guio se me la guio se me la guio opila típico de niño rata lo se lo se típico de niño rata pero si me gusta y espero que a ustedes tambien les guste porque porque yo lo vi no se yo lo que ustedes piensan no no tampoco se pasa estoy construyendo mi casa y ya tiene ventana oh wow ah tambien ya que estoy aqui haciendo esto les quiero decir se acuerdan que en episodio un capitulo yo pongo con fabian kraft y el de roblox bueno eh fabian ya no tiene su mismo canal tu porque donde hace su videos que era su tablet se descompuso asi que tuvo que buscar otro lado y ahorita ya tiene un nuevo celular y ya hace videos ahorita acaba de subir su primer video otra vez en el de freefire muchos deberian ir a verlo se los dejo en el link de la descripcion porque si neta si esta muy bueno el canal ahi se lo pongo en la descripcion para que lo busquen y para que se suscriban como yo hago siempre y si y tal vez yo siempre apoyo mucho ese canal ya que siempre digo eso ya es que es que la neta me gusta ese canal y porque porque por algo tan muy personal que se llama que le debo favores si yo debiendo el favores a alguien bueno no se si ustedes me conozcan pero yo soy un poco raro asi que hasta la descripcion del canal donde entras dice bienvenidos al canal mas raro del mundo bueno de youtube pero no importa ok ok que manios ajala el eje el eje ee aunque siento que deberia cambiar el piso es pura arena no me gusta que importa bueno vamos por no alcanza A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6 dura esto Ok, ya siento que es muy largo el video y no creo que esto me deje más de media hora Pero quien sabe Antes me dejaba 15 minutos que serían cuarto de hora, así que yo digo que sí Y ya verán como este, ya voy a subir más videos que duren más Ok, ya dije mucho más Y ya, pues ya A ver Y también apoyen ya mucho a esta serie porque sí tiene muy buen apoyo Por eso la sigo subiendo, no es porque quiera y me vale que les guste No, no, como creen Porque eso sería malo, porque no es lo que hace un buen youtuber Bueno, aunque yo ni siquiera me tomo como eso, no cuento como eso Que ya se hizo de noche y no quiero empoderar contra ningún monstruo Yo me voy a mi casa A dormir para que ya no se quise Y me va a valer que hay Ok, vamos un... no creo que ya tenía unos puertos por aquí Sí, aquí tengo unos puertos Y si se preguntan por qué tengo dos camas es porque... No, tres camas es porque cuando entré aquí ya eran dos Y eran las verdes y la mía era la amarilla No sé ni qué hacer, ya ni siquiera sé qué decirles No sé si me quedó no pues le digo que es así cuánto llevo con eso megafeluna es paga y ni siquiera me acuerdo por qué a mí como la amarilla es la que voy a poner y ahora le voy a decir un portal pero primero déjenme acabar con esto creo que aquí le falta una luz vamos a ver si se puede pero ya que estoy medio bruto aquí se han dado cuenta no aquí es un bloque ah bueno creo que sigue así no manches no manches ok no dejo ni que se cierre eso ok no 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 ninguno de ellos tiene comida me cae no 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 nada ni un bebé así no he olvidado de la pinta de micrófona así eso sí sí y así sí 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 según un poco al col así también como se han pasado en esta cuarentena se han portado bien me preguntaba tanto que he hecho todo el día todo el video y es que no tengo mucha conciencia ahorita en hacer videos así que no 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 me importa con la realidad me importa aquí uno tres uno dos tres uno uno dos tres dos dos tres dos 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 tres dos 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 no no a las y el cuerpo a las manos pero que no se llama y sí a mí quería robar pero pero los aldeanos como que ya tienen buenas cosas bueno ya que me caí sí así que y lo que les quería decir es que me apoye en la serie porque si no pues no tengo para qué hacer esto y pues vale tengo que hacer algo y no es bonito no hacer nada bueno me despido bye no se salió como que